¡Qué lindo, qué lindo que le suena el acordeón y el compadre Gado, ¿no? Del árbol del olivar, directamente desde P. ¡Qué lindo, como no! ¿Y por qué no te tiras inversito mejor, pasan en esta cuequita? ¡Ale, dale, venido! Oliveros en el acordeón, cual derrama en la guitarra Y arrepica cual chicharra, Pato Ruiz en el cajón Animándose va el son, Pedro y Pancho a la tarima Gente linda que se rima, y así se arma la verbena ¡Vamos a hacer la de chilena! ¡Loco a los viejos de unida! Que se escuche nuestro grito Y con una copa en mano, hagamos salud Y con una copa en mano, hagamos salud Gritemos por don Armando Y todos los parroquianos, hagamos salud Que se escuche nuestro grito, hagamos salud Ay, que el avero nos ponga en esta mesa Una jarra de borgoña y una cerveza Hagamos salud Que el avero nos ponga en esta mesa Hagamos salud Y una cerveza y si, por una gana Y con peja o frito y una pichanga Hagamos salud Así no falta mentira Vamos de olvidar Y hagamos salud ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!